...volviendo gallina. Si el coronel desaparece, pues nos damos plomo con él. ¡Y listo! Por lo pronto, deje que la señora se encarte de su hija. Bueno, señora, háblalo rápido, pero recuerde que no tenemos todo el día. ¿O yo? Señora, necesito bajar la fiebre. Tengo que bañarla. Venga conmigo. Allá adelante hay un río. Vamos. Vamos. ¿Hace mucho pasaron por aquí? ¿Hacia dónde la señora?